en amigos pues conozcan amigos aquí en américa gracias a dios gracias a dios hay alimentos crece dios al todopoderoso nuestro padre celestial que no nos deja los alimentos gracias a todo nuestro padre celestial porque da alimentos imagínate lo que hay hay lo que digo para todo el carné mucho ya no mire se le vaya toda la cagota ahorita ahorita dice hola buenos días pase el diseño dice pase bien pues gracias a dios que hay muchos alimentos aquí la verdad a pesar de que la fila está larguísima gracias a dios que ellos proveen alimentos aquí el país te da pero ellos te ponen te ponen gracias Gracias. 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 Buen día. Como ven, amigos, pues ahí va. Miren la fila. Ahorita les voy a quitar la parrilla de atrás. Veo que les batalla un poquito para arrimarse.